Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el ca... No, no de izquierda, pero bueno, digamos que al menos cómo se presentan. Ambas corrientes llegan a tener alrededor de un 50 o más del 50% de apoyo, sea tanto con Arauz o Jaco Pérez, que bueno, de una u otra forma expresan que la población está mostrando su inconformidad respecto a los momentos que vive el país. Entonces bajo ese sentido y bajo el hecho de que sobre todo la campaña de Jaco Pérez creció bastante en los últimos días, diría que no es tan sorpresivo el resultado, obviamente no con el nivel de, o sea, no tan apretado como lo estamos viendo, pero sí se esperaba que Jaco empiece a subir más. Entonces yo creo que no es un resultado tan sorpresivo, pero lo que sí es sorpresivo, y diría yo bastante sorpresivo, es la baja votación que adquiere Guillermo Lazo, el candidato banquero. Lazo ya está participando en su tercera campaña electoral y pese a estar ya intentando varias veces, no logra generar una votación importante, no llega ni al 20% de los electores. Entonces me parece que ahí también es un dato muy interesante ver cómo la población en el Ecuador cada vez está generando más resistencias, más rechazos a las figuras del capital financiero, del capital empresarial. Y eso es bien interesante porque recordemos que hace un poco más de un año en las protestas que hubo en octubre en este país, ya el Ecuador, ya mucha de la población empezó a mostrar su inconformidad. Yo diría que no solo con el gobierno, sino en general con el sistema, o sea, era una lucha social bien interesante. Entonces yo creo que el resultado da muestra de una inconformidad social que está ahí y que bueno, dependiendo de cómo las candidaturas vayan canalizando la situación, pueden volverse representantes de ese malestar social. Aunque yo creo que todavía hay muchas cosas por delante y hay muchos problemas en las candidaturas antes de que realmente sean una expresión fiel de esa necesidad de un cambio en el país. Bueno, del correísmo ya sabemos que lo que es ya se presentó y hay muchas críticas al correísmo. Del YACU empieza a tener muchas denuncias de que sería una persona ligada a las fundaciones estadounidenses, a las ONGs, que no tiene nada de izquierda, que es una cara ecológica, del capitalismo verde. Y bueno, ¿qué se puede decir de estos dos candidatos ahora que se presentarán en la segunda vuelta? Bueno, asumamos que ellos se presentan porque el tema todavía está en disputa y yo personalmente todavía creo que el candidato banquero puede tener el poder como para virar el resultado. Pero entonces, asumiendo que fueran ARAUS y YACU Pérez los candidatos. Voy a empezar con ARAUS siendo muy breve. Es decir, del correísmo ya se ha dicho mucho, sabemos todos los problemas y críticas que tiene. Y en lo personal me da mucha, me llamó mucho la atención. La votación que consiguió el candidato ARAUS fue menor a la que se anunciaba. Se esperaba que ganara en primera vuelta incluso desde algunos espacios y no lo logró. Entonces, yo sí creo que en el correísmo está haciendo falta sobre todo una enorme autocrítica con respecto a muchas debilidades y problemas que tienen. Entonces, no quiero entrar mucho más en detalles porque de Correa y el correísmo se ha hablado mucho. Vamos, bueno, lo que sí habría que rescatar también dentro del correísmo o destacar más que rescatar es que la población sí siente también cierto fastidio con el desaprovechamiento de oportunidades. Ahora que estamos viviendo épocas de escasez es como que se siente esa sensación de en otras épocas pudimos hacer tanto y no lo hizo, no se hizo. Entonces, yo creo que hay una sensación un poco de inconformidad por ahí. Pero bueno, en cuanto a la candidatura de Jaco Pérez, es bien complejo el tema. Es bien complejo porque el candidato en un inicio y a mediados de la campaña se ha presentado ambivalente. Es decir, no ha sido posible definirlo como un candidato fielmente de izquierda, sobre todo por varias declaraciones, varias posturas que ha dado con respecto, por ejemplo, a los tratados de libre comercio y otras ambigüedades, incluso en el discurso de mostrarse favorable a los empresarios, eliminar ciertos impuestos que tal vez son necesarios, sobre todo a la salida de divisas. Entonces, lo que yo siento es que la candidatura de Jaco es todavía una candidatura en disputa, donde el candidato ha tenido que moverse en función del juego político. Es decir, si el juego político ameritaba un discurso de una característica más pro-empresarial, creo que Jaco no ha tenido dudas en ceder a veces. Y cuando en cambio el discurso ha requerido mayor ambientalismo, mayor fuerza hacia la izquierda, también se ha movido para allá. Entonces, yo creo que es el juego de la política. Pero hay un punto clave que puede cambiar las cosas y es el contexto actual. En estos momentos no está definida el segundo lugar de las elecciones. Y si realmente Jaco desea ingresar y ser un legítimo contendiente en esta elección, no creo que va a tener otra opción sino ya reconocerse como el representante de los intereses populares. Pero no es por una convicción, es por un hecho muy concreto. En estos momentos hay gente que incluso está fuera del consejo electoral, disputando y viendo que las votaciones se respeten. Ya antiguos dirigentes y nuevos dirigentes del movimiento indígena que estuvieron en las protestas de octubre, en estos momentos están con Jaco. Entonces, yo creo que si Jaco aprovecha el momento y empieza a dejar de lado estas ambigüedades y ya se alinea realmente con los grupos que le están apoyando, que son grupos populares que estuvieron en las protestas de octubre, entonces yo creo que él tendrá más opciones tanto de entrar a la segunda vuelta como de pelearle realmente la cuestión al correísmo. Entonces, digamos que esa es la expectativa que hay ahora. Pero no es orgánico, no es el momento. Es el momento que está presionando a que posiblemente Jaco tenga que adoptar una agenda mucho más popular y dejarse de estas ambigüedades. Entonces, pero repito, está por verse, ¿no? Entonces, al momento yo todavía no tengo mucha claridad de cuál es el camino que va a tomar, pero me parece que esa es la salida más coherente. Es decir, que responda de una vez a una agenda popular, a la agenda de las izquierdas que le pueden impulsar para llegar a la segunda vuelta y aprovechar y ser el vocero de octubre, de la protesta de octubre del 2019. Tema que ha quedado bastante abandonado en esta campaña electoral. Entonces, yo creo que estamos ahí. Estamos a la expectativa a ver cuál va a ser la definición del candidato. Sí, una cosa que a mí me parece que se tiene que pensar es que el movimiento indígena ecuatoriano, primero, que es muy fuerte. Y segundo, que, bueno, ya fue muy traicionado, ¿no? O sea, fue traicionado por muchos de los candidatos que apoyaron, incluso Rafael Correa, ¿no? Y ahora entonces tiene la posibilidad de tener una persona indígena, de verdad, ¿no? Aunque todas esas ambigüidades. ¿Te parece que la campaña puede tomar, si se confirma a estos dos candidatos, puede tomar algo como una disputa entre los blancos, los indígenas, o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, la distribución de la votación que tenemos en estos momentos ya deja ver, sobre todo, una suerte de división costa-sierra. El Ecuador es un país muy pequeño. O sea, geográficamente es un país pequeño, pero hay demasiadas divisiones internas en cuanto al regionalismo. Entonces, se ve que mucha de la votación de la costa se fue más por Arauz y el correísmo. Y, en cambio, la votación de la sierra y Amazonía se fueron con Yaku. Entonces, es bien interesante eso porque podría marcar una posible pelea regionalista entre costa y sierra que a la vez puede llevar a una discusión o una pelea ya más de carácter étnica. Y eso sí es un poco preocupante, pero hay que destacar algo. Pero, pese a que Yaku no gana en la costa, ha logrado votaciones importantes tomando en cuenta que es el movimiento indígena y el movimiento indígena siempre ha tenido resistencias en la costa, sobre todo en la costa empresarial. Hablamos, por ejemplo, de Guayaquil y ciudades que son puerto. Entonces, pese a esa resistencia, ha logrado algo de votación. Entonces, por eso digo, yo creo que es el momento en el cual el movimiento indígena puede abanderarse de la lucha social y esto puede dar un giro dramático a la campaña. En Guayaquil, el año pasado, tuvimos una tragedia que digamos que es comparable a lo que está pasando ahorita en Manaos, en Brasil. O sea, una tragedia con la pandemia del coronavirus en donde los muertos quedaban hasta en las calles. No sé exactamente si Yaku, por ejemplo, si logra abanderarse de una lucha más popular, pueda también aprovechar ese resentimiento y ese dolor social que dejaron las élites cuando abandonaron a Guayaquil. Guayaquil nada más en ese entonces llegó a tener más de 10.000 muertos en exceso. En ese momento, una de las peores tasas de mortalidad en el mundo. Entonces, yo creo que está en veremos. O sea, todo va a depender de cómo manejen la campaña. Pero sí, el sentimiento racista, étnico y también regionalista, yo creo que va a aparecer. Pero es complejo. Es complejo porque estamos hablando de que sería Yaku o Arauz. Y Arauz, en cambio, tiene enormes resistencias de varios sectores empresariales. Y por eso digo, toca ver qué decide el candidato. Pero yo a priori creo que van a aflorar esos sentimientos. Sí, va a ser una elección interesante. Y otro elemento importante que ha percibido es el número bajo de abstención de gente que no se fue a votar, que la gente se fue a votar a defecto de la pandemia y todo más, ¿no? Sí, 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 fue una cantidad bastante significativa de gente. Pero yo no sería muy optimista porque los medios, muchos medios han tratado de presentar eso como el sentimiento democrático, el deseo de participar. Yo no creo en eso. Sinceramente, yo creo que más responde, primero, a una época de crisis. Estamos en una época de crisis tan dura que no me sorprendería que a mucha gente sí le duela pagar la multa. Era una multa de 40 dólares. Estamos hablando del 10% del salario básico. Pero en las circunstancias que vivimos hoy, y eso, incluso yo soy profesor universitario y he conversado con varios de mis alumnos y me han dicho ellos que ellos iban básicamente porque no había para más. O sea, no podían darse el lujo de pagar una multa. Digamos que tenemos una familia de tres, cuatro miembros. Los cuatro miembros no van, solamente ellas son 160 dólares. Casi poco más de cinco miembros ya se comen la mitad del salario básico. Entonces, yo personalmente creo que, por un lado, la falta de ausentismo sí responde a una cuestión económica. Porque la situación del Ecuador es bien delicada en términos económicos. Estamos hablando de que más de un millón de personas perdieron el empleo de una población trabajadora de ocho millones. Decir que un millón han perdido ya el empleo es bastante para la condición de economía pequeña que tiene el Ecuador. Y creo yo que es eso, por un lado. O sea, es una respuesta directa de la crisis. Es decir, la gente no podía darse el lujo de pagar una multa. Y por otro lado, también es este tema de la incertidumbre. ¿La incertidumbre en qué sentido? En muchos sentidos. Mucha gente fue a votar sin seguridad de por quién iba a tener que, hacia quién tener que elegir, a quién decidir su voto. Entonces, iban en ese plano de, con esperanza de decidir, ¿no? O sea, como que tal vez si voy y escucho a otras personas y camino, se me va a ocurrir por quién voy a votar. Entonces, yo creo que eso también influyó mucho, ¿no? Y aparte de eso, aparte de estos dos factores, la gana de decidirse y la falta de recurso económico, el hecho de que el voto es obligatorio y hay una serie de trámites que te exigen el papel. Aunque parezca menor, aquí en el Ecuador eso pesa mucho. Mucha gente realmente le duele no tener el papel para hacer trámites. O sea, yo me atrevo a decir que no es tanto el deseo de participación, sino que es la crisis económica junto con estos factores administrativos. Es que es una crisis muy dura. Hay lugares en el Ecuador que incluso ya parece que sufren hambre. O sea, ya podemos empezar a sentir posibilidades de hambruna. Entonces, había mucha gente para la cual pagarse una multa no era realmente viable. Y también otra cosa, para complementarse y rápidamente, que en estas elecciones el voto nulo llega a representar casi 10% la votación nula. Que es el quinto lugar. O sea, si tomamos a los 16 candidatos, resulta ser que el voto nulo se pone en quinto lugar. Lo cual, con la cantidad de candidatos que hubo, me parece que sí es significativo como para decir que la población no es que esté muy motivada del sistema político. Entonces, es una situación compleja. Hay múltiples factores, pero creo que estos son los más destacables.